El Servicio Salud Maule encabezó la ceremonia y inauguración de la habilitación del Centro Comunitario de Salud Familiar Chacarillas de Constitución, habilitación que consistió en una ampliación que consideró más de 71 metros cuadrados de construcción y una inversión que superó los 144 millones de pesos financiados con fondo del Ministerio de Salud. Bueno, este es un SECOF, Centro Comunitario de Salud Familiar, que normalmente atiende poblaciones de alrededor de 5.000 personas. Esto era en algún momento una sede social, era un club de adultos mayores. Nosotros hicimos una inversión importante como servicio, como ministerio, y lo que tenemos hoy día es un centro de salud que tiene desde el punto de vista de sus grandes características, que es autónomo, este es un centro que tiene un sistema generador de electricidad, de emergencia, tiene un sistema de abastecimiento de agua de emergencia, por lo tanto permite que funcione en todo momento. Y aquí lo que hay es un equipo de salud, compuesto por un odontólogo, una matrona, una enfermera, un asistente social, que tiene un fuerte raigo comunitario y la razón fundamental de ser de esto es que la gente reciba sus atenciones de salud primaria acá, pero que además se integre la comunidad a aprender toda la lógica de autocuidado que le permite a ellos, a los vecinos, les permite tener una mejor calidad de vida y una vida más sana y más larga. Eso es fundamentalmente. Hemos conversado con la comunidad, la comunidad lo ha solicitado, nosotros nos parece atingente, vamos a autorizar la mantención de lo que era el antiguo Cerro Alto, y lo vamos a convertir en un establecimiento similar a este, lo cual va a requerir una nueva inversión. Estamos trabajando también en una solución de salud que hemos puesto la aposta transitoria en Santa Olga, tenemos que construir una solución definitiva en la cual también estamos trabajando y acabamos de adjudicar unos pocos días atrás la construcción del centro de alta resolutividad de urgencia para la comuna, ¿cierto? Y entonces, hoy día todas las necesidades de salud y todos los proyectos que teníamos los hemos ido concretando y al final lo que miramos es que probablemente en cinco años más Constitución ya va a tener una red de salud desde un hospital hasta un centro de atención de urgencia, ¿cierto? y todos sus centros de salud nuevos, en buenas condiciones, perfectamente habilitados, lo cual va a significar un salto para toda la comuna en términos de atención de salud. A las mejoras realizadas en este centro comunitario de salud familiar ubicado en Constitución, se suma la construcción del nuevo CESFAM que se encuentra próximo a ser entregado a la comunidad, el proyecto del nuevo hospital que se encuentra en proceso de diseño y ya tiene terreno para su construcción, además del futuro SAR que se sumará a la gran cartera de proyectos en salud para Constitución. Si habiendo un espacio más grande, sí, ahora que está más grande tenemos más espacio para más profesionales también que nos atiendan mejor. Me parece muy bien, sobre todo por la salud primaria, donde nos capacitamos, tenemos ahora para odontólogos, para oculistas, súper, los funcionarios para qué decir, la administración, así que nosotros contentísimos. El Ministerio de Salud durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet ha puesto especial énfasis en brindar espacios que propendan no sólo a un cambio de infraestructura, sino que aseguren y brinden una atención más digna, cercana y de calidad a todos sus usuarios.